Cuando faltan menos de 30 horas para el inicio del paro agrario en el país, el gobierno nacional y la fuerza pública aseguraron hoy que están preparados para enfrentar el cese de actividades que algunos gremios comenzarán este lunes. El presidente Juan Manuel Santos advirtió además que quienes incurran en actos de violencia serán judicializados. El mandatario a su vez pidió defender los derechos de los manifestantes. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos en vivo con Julián Camilo Amado. Julián, ¿qué más dijo el jefe de Estado? Buenas noches. Hola Catalina, buenas noches. Todo esto fue durante la transmisión de mando de la Policía Nacional en la que asumió el general Rodolfo Palomino. Ayer el presidente Juan Manuel Santos fue claro, le envió un mensaje a los manifestantes. Les dijo que tienen todo el derecho de expresarse y de protestar, pero le dijo a la Policía Nacional, a la fuerza pública, que tiene que ser bastante fuerte con las personas que intenten bloquear vías o hacer actos de violencia. Esto fue lo que dijo el mandatario. A pocas horas de que se inicie el paro de diversos sectores agrícolas en el país, la advertencia del presidente Juan Manuel Santos para los manifestantes fue clara. Los que quieran protestar pacíficamente, les garantizamos que sus derechos serán respetados, pero cuando comiencen a infringir los derechos de otros, ahí seremos implacables. El general Rodolfo Palomino, nuevo director general de la Policía, también envió un mensaje a los campesinos que participarán en las movilizaciones del próximo lunes. Que no se dejen persuadir ni manipular por cantos de sirenas, de aquellos que quieren convencerlos, así sea de manera temporal, de cambiar las herramientas de la labranza por perversos artefactos explosivos. En ese sentido, el presidente Santos anunció además que habrá judicializaciones para los actos de violencia o vulneración de derechos. No vayan a generar violencia, porque también ahí, señor fiscal, los jueces, tenemos que ser implacables, judicializar a quien viole las normas. El jefe de Estado agregó que la fuerza pública está preparada para enfrentar cualquier tipo de desorden. Bueno, y cuando se acerca la hora cero de esta movilización, de estos paros, el sector agrario está dividido. En cambio, el sector salud, trabajadores del sector salud y los educadores anunciaron que sí pararán actividades el próximo lunes. Dentro del gremio de los caficultores hay divisiones frente al paro de este lunes. Mientras unos opinan que es necesario el cese de actividades, otros creen que se puede dialogar con el gobierno. Va a salir mucha gente, mucha gente, para tratar de decirle al gobierno nacional que tiene que prestarle atención a este sector agrícola. Esperamos que los del paro también entiendan y se sienten en una mesa de negociar, pero no con paros. Un panorama similar se refleja en el sector de los camioneros. La inmovilización a nivel nacional se está dando, y se está dando porque el camionero colombiano hoy se siente muy golpeado. No participar, dadas las circunstancias, de que el gobierno nos ha venido cumpliendo con todos los temas que hemos tratado. Los lecheros del departamento de Antioquia apoyan solidariamente la movilización, pero no se unirán a ella. Nosotros nos aislamos de participar en él por una razón muy fundamental. Nuestra producción de leche no admite en ningún momento ningún paro. Según la CUT, Centrano Unitario de Trabajadores, en cerca de 13 departamentos se concentrarán las movilizaciones de los sectores agrarios, transportador, minero, educativo y de trabajadores de la salud. La policía, por orden del presidente Juan Manuel Santos, no permitirá bloqueos en las carreteras y contará con un despliegue especial de 25 mil uniformados. Bueno, y precisamente del tema de los cafeteros, el presidente Santos dijo que ya se creó una comisión que en las próximas horas entrará a analizar las peticiones de este sector para evitar que participen en el paro del próximo lunes. Información desde el norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol.